de estación virtual en este vídeo lo hago por si de pronto tienen una computadora de la cual usted la aprenden la están utilizando un rato y vuelve y se apaga y se reinicia y hace hay veces hace varios reinicios antes de volver a arrancar vuelve y te arranca te funciona un rato hay veces te funciona tres minutos cuatro minutos cinco minutos ocho minutos y se te apaga o hay veces se pone la pantalla mono en modo suspensivo y le bajar para que la pantalla volvía arranque y se te apaga a mí me pasaba eso se me apagaba muy continuamente esta computadora y no sabía cuál era el problema mirando los tutoriales encontré que el problema es él qué que el problema es la pasta térmica que está aquí en el en el cooler debajo del cooler y del y el y el y el procesador si a ustedes les pasa esto pues lo que les recomiendo es que se vean un tutorial sobre antes que todo para estar seguros que que es la pasta térmica si su computador ya más de 8 10 12 meses sin cambiarse la pasta térmica puede ser la pasta térmica que ya debido a tanto trabajo a tanto trajín y la pasta térmica se haya se haya reciclante ya no no de la viscosidad para que el procesador se refrigiere no entonces hay que hacerle un cambio de pasta térmica entonces yo les recomiendo que se vean un vídeo de cómo cambiarle la pasta térmica a su computador y mejorar la refrigeración y así el trabajo porque lo que investigue es que el condensador lo que hace es que él se auto protege al saber que no está refrigerando bien entonces eso se auto protege y se apaga se apaga para que no vaya a quemarse o que la computadora no vaya a quemar debido a que no está teniendo una buena refrigeración y se va a sobrecalentar con él se protege y se apagan se apaga tres veces se apagan un minuto dos tres minutos cinco minutos hay veces te verás 7 8 10 hasta media hora de pulsar el computador y se te apaga entonces si a usted les pasa esto pues el condensó el procesador que no está teniendo una temperatura por la pasta térmica que ese es un consejo que yo le doy porque estoy investigando mucho 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 hasta que encontré la la solución ahí es computador está aprendido como pueden ver ahí la imagen bien computador está aprendido aquí están los les dándole entonces a la solución que yo tuve fue en cambiarle la pasta térmica en una pasta térmica de buena calidad no es muy cara y utiliza muy poquita cantidad y te queda ahí por si quieres utilizar más o guardarla si es que se alcanza a conservar no te consejo ahí para personas que anden buscando un vídeo así sobre este problemita ahí los dejo recuerden seguirme en darle a las notificaciones y compartir este vídeo para que más personas lo vean